¿Cómo se dice? ¿Para limpiar carbonilla? ¿Cómo se dice? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me mato! ¡Que se me lanza la bici! ¡La cabrona! ¿Qué? Quiero sentir que soy yo Bien, bien, voy bien Si el caso es que voy bien, pero no estoy acostumbrada a ir tan rápido Pero sí que voy bien Bien, bien, bien parado Madre mía Va todo loca la bici ¿Te has tirado? Yo por ahí no me tiro ¡Acho! ¡Qué rápido vas! ¡Madre mía! No hay problema ¿Estás seguro? Madre mía Aprovechando para mandar audios Mientras Venga, preocupe La auto Madre mía ¡Suscríbete! 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 ¿Es la playa aquí o aquí? ¿Quién es la playa? ¿Quién es? ¿Cala Estrella o Fatares? Fatares es este lado. Es este lado. Es más hermoso. Es demasiado difícil y no es tan hermosa. ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete aquí! ¡Aquí! ¡Más hermosa! ¡Más hermosa! ¡Más hermosa! Y luego encontrarás el camino allí. Es más fácil que esta. ¡Ok! ¡Ok! Está lleno, lleno de rocas y no encontrarás agua. Es lleno de agua y es más grande. Y el agua en la mañana es increíble. ¡Ok! ¡Muy bien! No entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo. No entiendo en inglés, no entiendo. No hay problema. Gracias. Have a good night. Have fun. No entiendo, no entiendo. ¡No entiendo! Yo entiendo inglés, Adrián. No entiendo inglés. ¡Vamos ver qué te va. ¡Vamos a ver! es esta vez, es aquí ¿ok? ¡Adiós! Adrián, que te me vas ¿Te entra la fiebre? ¿Te entiendo? ¿Te entiendo? ¿Te entiendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde? En dos días entreno en uno contigo y me pongo al final ¿Sí? 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 ¡Sí! 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 ¡Vamos, Lesslie! ¿Sos estamos? ¡Sí, estamos! casi espera ya ves lo que te dé la gana es que esos días es psicológico bueno pues si veas el otro día estaba lleno, parecía que había que pedir sitio del caribe, que esto no tiene nada que mirar al caribe no 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 pero es que también ha subido a fuego pero bueno subir a fuego te activa para bajada claro te despierta es el calentamiento si aquí recuperamos y luego la bajada nos activamos si pero que yo esta mañana me he pegado 60 kilómetros no una cosa y cuando no eh si venga con la oxi no paro eh está más fuerte y concierto tiene una energía de todos los días eh es normal hola todos los días y con ganas siempre eh porque me gusta tanto de salir y otra hasta esta mañana insaciable eh ya pero es que no compares yo cambiaría 5 salidas sola por una contigo eh si hombre es que no no tiene igual igualación porque es que salir con alguien con el que te apetezca salir es que te el entrenador vale por mil de entrenamiento si mejoras mil veces más mejoras mil veces más claro pues esta mañana he hablado con jose con jose jose es de la equipación tuya nada nada ya porque es igual que yo de loco pero que me ha sacado en un audio todas las conclusiones psicológicas mías que ya tengo claras ¿sabes? psicológicas no mías mías o sea todo lo que yo pienso o sea digo pues claro así es es que es lo que es quien me conoce me conoce claro y fíjate que han pasado ya 22 23 23 años eh 3 años eh 3 años ya no? si y seguimos seguimos entendiendonos igual claro no llevo mucho tiempo sin él es que estaba muy enfocado en lo suyo es muy productivo él a ver si voy a Murcia si salgo con Murcia y quedo con él y yo claro vamos hoy te acuerdas cuando también salimos con Fernandez en Enduro si en Alicante no en Benidó no en Murcia no en Murcia pero una vez no fuimos venidos pero con Fernandez solo pero con otro amigo tuyo con ese que estaba como gordito el desbote 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 pero es que yo me siento ahora la cosa es que yo me siento ahora mejor que nunca de técnica y todo eso sabes? que yo antes era una patata buena voy a ver desde arriba hay un montón ahí abajo de barcos de barcos tienen que estar pescando claro tienen que estar pescando mira el transatlántico aquí el manchurrón que ha dejado ahí y toda la niña que está dejando para allá si vale si? si lo mejor no es mancha en calma joder Cartagena eh vaya lujo eh Adrián espectacular llevo tanto tiempo sin salir que no te acordabas de esto cuando salía tan a menudo no lo valorabas tanto las vistas estas a mi me dan ganas de llorar cuando vengo si eso cuando yo me tiro un tiempo sin venir a Cartagena y luego vuelvo lloro osea lo que me gusta es es que el sol de la mañana el sol de la mañana no tiene igual se necesita poco eh para ser feliz eh si se necesita en bicis tope de gama jaja solo bicis tope de gama jaja ya esta yes el deporte es salud y la salud es felicidad y la felicidad y la felicidad son años de vida una cosa lleva a la otra y los años de vida son para salir en bici claro como no te lo has vuelto a abrazar ahhh pero esa ha sido asi pero es que yo pienso que si te la pongo alante fliparía ya ves claro cuando quieras ir a Tuttiplane me dices a ver si le pongo esa vio esta delante si la lleva alante esa no ehhh mmmm no se que llevo a la segay cual llevo pero la segay es que es lo que me has dicho de compuesto o que no ya no he dicho compuesto ah entonces que es muy blanca es blanca porque es delantera para que agarre mejor las delanteras no se desgastan tanto si claro esa vio esta alante tiene que ir la flipa esa es la que le deberia poner yo alante mira que bonito mira que bonito que pegan las piedras en la corriente mira que chulada como esta caboteñoso has cruzado el cabo con el barco o no? No lo he cruzado. Tengo ganas de cruzarlo. Tú lo has cruzado, ¿no? Sí, lo he cruzado, pero no en mi barco, no en mi todia. El otro día lo crucé con un amigo. ¿Sabes? Que por ahí hay corrientes. Sí, por ahí hay corrientes. Sí. ¿Y eso por qué? Por la diferencia de temperatura causada por la profundidad máxima. Mira, bonito, ¿eh? Te voy a hacer aquí un vídeo de eso, de lo bonito que te hago yo. Decime. Tú dale, tú dale. Esto que yo no me paro para... Esto es Cartagena. Maravillosa. Cartagena no es Murcia. Aunque lo pertinezca. Yo no sé por qué. Dice, ah, eres de Murcia, eres de Murcia. No, el otro día ha habido una de esas. Sale, cruzado, desde el puerto de Murcia. No, cruzado, sale, desde el puerto de Murcia. No, 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 no. Aquí hay una patina pertenece a Murcia. Sí. Pero digo aquí... Pertenece a la región de Murcia. La playa, Águila, Mazarrón, todo eso pertenece a Murcia, pero Murcia no es ni en la playa. La playa está en la playa, en Cartagena, en la pardoja. La manga. La playa está. Es como este. Nosotros tenemos más de esta. La manga. Que a los murcianos. Pero ahí la manga es la manga y Cartagena está también. Pero para irnos a la manga tenemos de... A los más 20 metros de noche. ¿No? Sí. Se ve toda la manga, ¿lo ves? Sí, 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 sí. ¿Qué? En el caso de aquí. Pero no, no, no se ve otra vez. ¡Guau! ¡Ponte! ¡Guau! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Voy a sentarme aquí un poco. A contemplar. Mira un poquito para el frente. No, para el otro frente. No, para el otro frente. Pon cara bien. Pero luego sabes que estas fotos molan. Sí. ¿Sabes? Me, por mí. ¡Guau! 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 Esto es salud. ¡Guau! 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 Ponérsela a este para el campeonato de España que la quería. ¡Guau! 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 Sí. Yo creo que, aunque tenga el programa mismo hobby, pero es que no consigo sacar yo eso. Así que no es cuestion tener el iPhone 15, sino que las ganas que se tienen de sacar cosas bonitas, ¿eh? Sí. La verdad, porque no todo el mundo saca con esta energía que tiene. Yo creo que yo no saco fotos tan bonitas. Es que por ejemplo, lo que le he hecho a la muchacha de la casa Tara, el trabajo que le he hecho, eso son más la ganas de energía, ¿verdad? Es de otra cosa. Correcto. Si yo no necesito fotos seguidas. Si bien, estoy morrida. Tienen muchas, ¿no? Pero bueno, como las que me han sacado, flipas. Vamos arriba a sacar más. Vale, ¿no te saco aquí? No hace falta. Si es que estoy todavía en proceso de ponerme bien. Me veo mejor, ¿sabes? Estoy mejor, más fuerte, más fina. De físico, sí, sí. De físico, de ponerme bonita, de verdad. Sí.